¡Alicia! ¡Qué alegría! ¡Ya nació tu bebé! Sí, doña Otilia, nació ayer. Ella es Cecilia. ¡Ay, Cecilia! Así le voy a poner. No hay una entrevista de trabajo. ¿Por qué no me dejes a la niña? Yo te la cuido en lo que va a hacer la entrevista. ¡Adivíngase! ¡No, no, no! Por supuesto que no, Erasmo. No, Cecilia tiene apenas 15 días de nacida y llora mucho. ¿Cómo te fue en tu entrevista esa de trabajo? Ay, pues bien. Ay, espero realmente que sí me lo den. Ese trabajo estaría perfecto porque tiene guardería. Ya no tengo que preocuparme dónde dejar a Cecilia. No, bueno, es que tú no te tienes por qué preocupar. Tú me puedes dejar a la niña mía en lo que vas a trabajar. Y es más, para que Cecilia se vaya acostumbrando, yo te la voy a cuidar mientras terminas de la vara y pasas por ella a mi cuarto. ¡Ay, miñito, vengase! ¿Con quién se viene? ¿Con quién se viene? ¿Con el tío Erasmo? ¿Con el tío Erasmo? No, Erasmo, regrésala. ¿Qué? ¿Desconfías de mí? No, no, no es eso. ¡Regresó a mí a mi hijo! Yo no quería llegar a esto. Pero ¿cómo lo dijaste? Erasmo, papá. ¿Dónde tienes a mi hija? Tranquila, Alicia. Cecilia lloraba mucho. Y yo lo único que hice fue aventarla a un canal de aguas negras. ¿Qué? No es cierto. Sí. Tu hija está muerta. Muerta. No es cierto. ¡No es cierto! ¡No! ¡No es cierto! ¡No es cierto! No es cierto! Gracias por ver el video.